A ver, acá estamos con Octavio. A ver, unas palabras, por favor. Hola, ¿qué tal? Estamos en el viaje de Victoria, del puente Rosario de Victoria, y estamos yendo al motencuentro de... Victoria, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Y bueno, a ver si lo vas. Saludos a toda la gente. Acá están las máquinas. Con tal de que vamos a comer un asadito. Vamos a comer asadito tradicional. Lo vamos a tener mamado Octavio tradicionalmente, con el vinito tinto. Sí, sí, sí. Acá está la cara de Octavio sobrio todavía. Hasta que se... El sobrio. El ojito. Hasta que después, bueno. Quentar vería, que no nos paró. Vamos a empezar a firmar las motos. Acá están todos los muchachos, vamos a estar todos allá. Estos son todos los muchachos, vamos a estar todos allá, el descontrol. Todas las canas de sobrio todavía, antes de que lleguemos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.